Para ser música clásica, está bien. Para ser vegano, está rico. Para ser una serie española, no está mal. Para ser una 00, está buenísima. Quizá cuando alguien hace algo bien, es simplemente porque es bueno. Igual que si una cerveza está buena, es porque es buena. Mau 00 Tostada, con una combinación inimitable de maltas tostadas. Un sabor que desmonta prejuicios. Un sabor que desmonta prejuicios.